Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy os traigo un vídeo sobre literatura y tristeza o lo que es lo mismo, el book tag triste de César Cañete, un book tag original de su canal que os voy a dejar enlazado aquí abajo y que os recomiendo mucho porque es muy interesante. Así que ahora vamos allá, a hablar de tristeza. Originalmente el book tag tiene cinco premisas pero hay una que no he sabido cómo responder así que solamente voy a hablar de cuatro premisas y las voy a cubrir con novelas escritas en español antes del año 1950. Todas estas novelas son muy recomendables y sus autores también lo son así que sin darle ya más vueltas vamos a la primera de las premisas. La primera de las premisas dice así, un final sentimental y lo tuve claro, San Manuel Buenomártir. Aún recuerdo cómo me sentí cuando acabé de leerla estando yo en el instituto, tendría unos 14-15 años, no creo que tuviera más. Fue una novela que para mí supuso un terremoto existencial, hizo que me replantease muchísimas cosas en la vida. Esta, junto con otra de la que voy a hablaros, también de la generación del 98, supusieron un cambio para mí, no solamente como lectora, sino un cambio vital porque me llevaron a reflexionar sobre una serie de temas. Esta obra es muy breve, esto sería San Manuel Buenomártir y todo esto es el estudio preliminar que hace Víctor García de la Concha. Así que novelita breve, cuento largo, no sabría muy bien en dónde encajarlo. Hablan de novela, por lo tanto, una novela breve que nos cuenta la historia, bueno, el narrador, la narradora, es una narradora testigo, que nos cuenta la historia de San Manuel Buenomártir, bueno, de Manuel Buenomártir, un sacerdote que llega a Renada, fijaos incluso el nombre del pueblo, Renada, la Requetenada, la Nada Absoluta, pues llega a un pueblo llamado Renada y se encuentra con que no tuvieron contacto con Dios ni con la iglesia durante muchísimo tiempo y palabras textuales en la novela, palabras del propio sacerdote, viven como animales y él llega para darles una dimensión más elevada a la existencia de esta gente, para introducir a Dios en su vida, para darles una dimensión más espiritual. Junto a este hombre, que todo lleno de bondad decide cambiar el pueblo y a sus gentes, nos encontramos con el hermano de nuestra narradora, nuestra narradora se llama Ángela y su hermano se llama Lázaro. Fijaos que ninguno de los nombres es casual, Ángela que viene de Ángel, Lázaro como el personaje de la Biblia, Manuel Bueno, ningún nombre es casual aquí, Lázaro es ateo y tiene discusiones muy interesantes con Manuel Bueno. Unas discusiones usando la técnica del contrapunto, que ya Quijote por aquellos siglos había iniciado con las charlas entre Don Quijote y Sancho, mostrando diferentes puntos de vista. Pues son dos puntos de vista muy diferentes y sobre todo lo interesantísimo de la novela es el giro que da hacia el final. Es impresionante un personaje concreto, que no voy a decir más porque no quiero destripar la novela, hay un personaje que nos muestra algo que no esperábamos y que hace que nos planteemos muchas cosas. De hecho hay una pregunta que flota en el aire a lo largo de toda la novela, que es ¿qué es mejor? ¿Una verdad que nos hace infelices o una mentira piadosa que nos hace felices? La siguiente premisa dice así, una muerte insuperable. Y aquí casi podemos meter cualquier novela porque ¿qué novela no tiene una muerte que nos duele? Una muerte insuperable. Había pensado al principio en hablar de Doña Perfecta, pero como tengo un vídeo dedicado a Galdós, preferí nombraros una obra que no hubiera aparecido antes o que no hubiera hablado ampliamente en el canal de ella. Y por eso os traigo La dama del alba de Alejandro Casona. Alejandro Casona es un dramaturgo español, asturiano, para más señas, que escribe gran parte de su obra desde el exilio durante la dictadura de Franco, después de la guerra civil española se vio obligado a exiliarse. Es un gran dramaturgo, es un autor que no encaja dentro de las obras que se escribieron en el teatro de la posguerra española, pero precisamente porque en el exilio la realidad que estaban viviendo era otra. Su literatura está plagada de magia. Las Asturias que recuerda o las tierras que él muestra, esa España que perdió cuando se fue al exilio, la muestra con una dimensión casi mítica. Ahora, aquí en La dama del alba, la obra transcurre en Asturias. Concretamente se dice que casi seguro entre Tineo y Cangas del Narcea, que es de donde él era originario. Nos cuenta la historia de una familia destrozada por la muerte de una hija ya adulta. La casa no ha sido nunca más la misma. La madre, sobre todo, está muy afectada por la muerte de esta hija. El yerno, viudo, aún vive con ella. También el abuelo y tres niños pequeños, que son sus hijos, que no tienen libertad de movimiento porque la madre está aterrorizada con que les pase lo mismo que les pasó a la hermana, que se le muera un niño más. Así que digamos que es una casa oscura y profundamente triste, a la que un día llega una peregrina, que es un personaje extraño y atractivo y misterioso, y que la vamos viendo a lo largo de toda la obra y finalmente acabamos sabiendo quién es verdaderamente, en un momento clave para esta familia. Y es que el yerno, el yerno viudo, al que se le ha muerto su mujer, encuentra a una joven casi ahogada en el río y la trae. Y cuando la trae a casa, la madre grita, despavorida, creyendo que es su hija, que no está muerta y que la han sacado del río. Pero no, evidentemente no es su hija, es otra chica. Pero esa chica llega y empieza a ocupar todos esos lugares, todos esos huecos que su hija había dejado. Pero evidentemente, no todos, felicidad, porque si no, no habría historia que contar. Hay algo, algo que se nos va revelando poco a poco a lo largo de la obra. Es tan bonito, tan bonito. Todo lo que se nos cuenta, todas las descripciones, los personajes, esa asturias mítica que muestra, es preciosa. Y en la obra hay una muerte que es muy descorazonadora, que divide normalmente a los lectores, que algunos ven normal, otros no lo ven. Bueno, en fin, es una obra que da para debate posterior. Y sobre todo es eso, es la sensación de que estás viviendo en una realidad mítica, en una realidad que no es del todo fantasía, pero es una fantasía que tiene mucha dosis de realidad. Es un mundo mágico, es maravilloso, es una obra preciosa. Tiene un éxito enorme cuando la mandamos leer al alumnado. O sea que si tenéis hijos de, bueno, segundo de la ESO, 13, 14 años, incluso antes, yo esto lo he leído con niños de 12, cuando yo hace muchos años daba clase en primero de la ESO, la leí con niños pequeños y es un éxito. Gusta muchísimo, así que os la recomiendo para vosotros y para vuestros hijos. Premisa número 3. La culpa es el sistema. Para esta premisa traigo esta novela que es de Gertrudis Gómeda Avellaneda, una autora hispano-cubana del siglo XIX. Esta novela se titula Sab. Es una novela que, digamos, que podríamos meter dentro del romanticismo. Tiene elementos costumbristas. También tiene ya ciertos elementos realistas. Y nos cuenta la historia de un amor imposible entre un esclavo, que sería Sab, que se enamora locamente de la hija de su amo, que es Carlota. Es una denuncia, esta novela, a la situación de los indígenas en la Cuba del momento, a la esclavitud, a lo que sufren los esclavos negros y también a la situación de opresión en la que viven las mujeres. Por lo tanto, es una novela que es para su época bastante avanzada. Esta novela, además, propugna la igualdad de todos los seres humanos porque lo que nos iguala, dice Gertrudis Gómeda Avellaneda, es nuestra capacidad para amar. Es una novela interesantísima, tristemente muy olvidada en España, y ya no quiero decir fuera. Bueno, hay veces que me llevo la sorpresa de que autores que en España son muy poco leídos, en otros países se leen hasta en las universidades. Y tú piensas, ¿qué estamos haciendo en este país que en nuestras universidades ni siquiera leemos lo nuestro? Bueno, en nuestras universidades, cuando estudiamos literatura española, evidentemente no cuando estudiamos Derecho, que tendremos que estudiar otras cosas. Pero bueno, igual me dais una sorpresa y en otros países, SAP, se lee mucho. Pero aquí en España es una novela tristemente olvidada y yo creo que es muy interesante. Última premisa. La vida no tiene sentido. Bueno, a ver, eso lo dice la premisa, no lo digo yo. Aquí, en esta premisa, voy a meter este novelón. El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Si no lo habéis leído, leedlo ya, por favor. Me lo vais a agradecer. Esta obra es espectacular. Hacía unos 25 años que no la leía. ¡Qué bien ha envejecido! ¡Qué extraordinario escritor es Pío Baroja! ¡Qué extraordinario pensador! Aparte de escritor. Esta obra es un espectáculo. Os lo digo de verdad. Os la recomiendo de corazón. De hecho, tanto es así que no voy a poder explicarla en profundidad porque los booktags no dan para eso. Los booktags son recomendaciones si vas un poco rápido. Pero esta obra va a tener su propia reseña en el canal porque la merece. Para hablar del autor, de la generación del 98, de qué punto de la trayectoria del autor podemos meterla. Del pensamiento de Schopenhauer que se puede encontrar en ella. Bueno, esto todo de Schopenhauer explicado con total humildad que sabéis que yo no estudié filosofía. A ver, esto con humildad. Pero, de verdad, merece una reseña. ¿Qué nos cuenta? A grandes rasgos. Porque ya os digo, como le voy a dedicar una reseña tampoco creáis que me voy a poner aquí en profundidad a hablar de la novela. La novela entraría dentro de lo que conocemos como novela de aprendizaje. Seguimos a un joven, Andrés Hurtado, desde el primer día en el que entra en la universidad en Madrid para estudiar medicina hasta unos años más tarde. La novela sigue una temporalidad lineal. No hay saltos en el tiempo, hay una linealidad en el tiempo en lo que se nos va contando. Este joven pasa por la universidad lleno de ilusiones porque cree que este aprendizaje le va a aportar algo a la vida. Él, aunque no lo dice tan claramente en resultado, está buscando el sentido de la vida en todo momento, en lugares muy diferentes, en el conocimiento que él cree que va a obtener de los profesores en la universidad y que lo decepcionan, en el ejercicio de la medicina, en la religión, en la filosofía, en el amor. Él va buscando en muchos lugares el sentido de la existencia. Si por algo es interesante es por muchos de los temas que trata. Por ejemplo, ¿cómo habla de los bajos fondos? La manera que tiene de hablar de los bajos fondos hace que pensemos automáticamente sin que llegue a ser tan truculento como Zola en sus momentos truculentos. Pensamos en el naturalismo de Zola. Bueno, pues lo dicho, este joven va buscando el sentido de la vida sin encontrarlo aquí y allá. La vida para él va teniendo poco sentido y entonces va buscándolo en diferentes lugares. Hace un recorrido no solamente por Madrid con todos los problemas que tiene la ciudad de Madrid y sobre todo los bajos fondos de la ciudad de Madrid. La universidad, la ciencia, el ejercicio de la medicina. Sino que luego, cuando ya se recibe como médico, sale al exterior, sale un pueblecito a trabajar y también ve las limitaciones que tiene como médico luchando, la ciencia luchando contra la superstición y las falsas creencias en la España del momento. Habla de tantos temas, también de política, de tantas cosas. Es tan impresionante la manera, incluso de la prostitución, cómo trata el tema de la prostitución. Es espectacular. Y las ideas que vuelca Pío Baroja, de verdad, tú estás leyendo la novela y estás diciendo qué hombre tan moderno, qué hombre tan sensato, qué bien envejecido esta novela, porque es muy... Yo no sé si es un adelantado, porque también hay otros autores de la época que tienen este tipo de pensamiento. Pero es cierto que después de venir ellos vinieron otros autores con un poco más retrógrados que hace que los veas los valores doblemente a los que tienen este tipo de pensamiento. ¿Cómo reflexiona acerca de los males de España? Es un espectáculo de novela. Además, los capítulos son tan breves. La forma que tiene de narrar es tan ligera, tan amena, tan rápida, tan ágil, que vas leyendo la novela y es que la devoras, te la bebes. De verdad. O sea, yo... A mí me gustó en el instituto. Ya os digo que esta novela junto con San Manuel Bonomártir a mí me cambió la vida. Es San Manuel Bonomártir entero, pero esta novela, digamos que con lo que yo me quedé son con las reflexiones filosóficas, las diatribas filosóficas que tienen Andrés Hurtado, que es nuestro protagonista, y su tío Iturriod. Pero todo lo demás, la España del momento, los bajos fondos, a mí eso no me quedó porque lo leí muy jovencita, 14, 15 años. Eso en la universidad seguramente me habría dado cuenta, pero no lo recuerdo. Yo recordaba la anécdota más general de la novela, pero no recordaba el valor real de la novela. Es que os lo digo de verdad, es espectacular. Es una novela extraordinaria. Yo creo que de todo lo que yo he leído de la generación del 98, la que más resume el pensamiento generacional que tienen estos autores, es esta novela, es extraordinaria. Así que, por favor, leedla, me lo vais a agradecer. Y hasta aquí el booktag, espero que alguna de estas obras os interese lo suficiente como para leerla, porque de verdad, ya me lo diréis, me vais a agradecer que os las haya recomendado. Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima semana.